El Barcelona enfrentará un nuevo proceso legal pero ahora con la UEFA. Un supuesto fraude que involucra pagos de millones de dólares que hizo a la compañía del entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de España podría dejar fuera de la Champions League a la azulgrana. La entidad rectora del fútbol europeo abrió una investigación sobre un caso que ya provocó una acusación de fiscales españoles contra el club catalán. El reglamento de la Champions League, vigente de 2007, contempla expulsar a equipos de las competencias europeas que hayan estado involucrados en algún intento de influir en el resultado de un partido. No obstante, podrían añadirse otras sanciones posteriormente. La UEFA indicó el jueves que solicitó a sus inspectores de ética y disciplina de la UEFA llevar a cabo una investigación sobre una posible violación del marco legal de la UEFA por parte del FC Barcelona en relación con el llamado caso Negreira. Según documentación presentada en un juzgado en España, el Barcelona pagó 7.3 millones de euros, 7.7 millones de dólares, entre 2001 y 2018 a la compañía de José María Enríquez Negreira, quien ejercía el cargo de vicepresidente del Comité de Árbitros. La Fiscalía Española acusó formalmente al Barcelona de presunta corrupción, administración fraudulenta y falsificación de documentos. Un juez investigador deberá admitir si procede con la denuncia. Aún no se ha encontrado evidencia de que se influyó en la actuación de los árbitros o en los resultados. El club catalán insiste en que no cometió ningún delito ni incurrió en conflicto de interés, asegurando que pagó por reportes técnicos sobre árbitros, pero nunca intentó influir en las decisiones que tomaban en los partidos. Si se comprueba que se manipuló el resultado de un partido en los últimos 16 años, la UEFA podría excluir al Barcelona de los torneos por un año y abrirle un expediente disciplinario. El Barcelona lidera por 12 puntos el torneo español y está virtualmente clasificado a la próxima edición de la Champions League, participación que les permitiría recibir decenas de millones de dólares, dinero vital para un club que sufrió pérdidas récord del año pasado. El actual técnico del azulgrana, y antes jugador, dio su postura respecto a los señalamientos de posible fraude en los resultados de los partidos del Barcelona. Horas antes del último partido contra el Real Madrid, Xavi aseguró que no le molesta que le pregunten sobre la situación legal que afecta al conjunto catalán. Que la gente opine lo que quiera, yo sé que gané de forma lícita. Si algún día veo que gano gracias a los árbitros, me iré a casa, declaró a medios de comunicación. Asimismo destacó que estaba centrado en el fútbol y en el clásico contra el equipo merengue.